La oportunidad que Jonathan Maizé lo estaba esperando por fin llegó, ya que peleará por el título mundial de los pesos ligeros de la Asociación Mundial de Boxeo contra el colombiano Darleys Pérez, actual campeón de esa categoría. Estoy número 7 en el mundo y es por algo voy a ganar, porque tengo que ganar una por mi patria, una por mi familia, por mi hijo y por mí también. Aquí lo encontramos en las instalaciones del gimnasio de Hackensan, Nueva Jersey, con sus experimentados entrenadores, quienes tienen en su haber 5 campeones mundiales. Además, el peruano José Hermosa, campeón mundial de Jiu Jitsu, también lo apoya en su rutina. Un pegador, un boceador, un chamequito guapo, con la nariz grande, pero para hacerlo lo mejor que hay en Callao. La concejal peruana por Patterson, Maritza Dávila, se hizo presente para darle todo su apoyo y vaticinó su victoria. Y va a ser nuestro primer campeón a nivel del mundo. Es importante que nosotros le demos ese apoyo. Y de ahí una jama. Y de ahí una jama. Claro que sí, porque también un bajado en serio. Contamos con ustedes para ese título mundial. Aunque su rival cuenta con mayor experiencia, encontramos a un Jonathan Maicelo maduro y confiado, quien además se encuentra a un paso de la gloria. La pelea será el próximo 9 de enero en la ciudad de Santa Inés, California. Desde Nueva Jersey, Liliana Bringas, La Mira TV.